El del talento celestial, colaborando con GP4Jesus, directamente desde Zion Studios, agradeciendo al maestro Neptune, lo fuimos suave en esta. Impresión, opción, pero en reggaetón, la familia del ministro de Zion, flow celestial y mucha letra, lo hacemos para Cristo en la inspiración. Impresión, opción, pero en reggaetón, la familia del ministro de Zion, flow celestial y mucha letra, lo hacemos para Cristo en la inspiración. Impresión, por mucho tiempo tu palabra ha perdurado, y en la roca que Jesús me ha fundamentado, dígame ahora si no tengo su llamado, si para predicarle a este mundo yo me he preparado. Le pongo presión al estilo del bow, con flow celestial que buena combinación, viste que lo recibiste, todo lo que pediste, Dios te da la fuerza pa' que todo lo conquiste. Abre tu corazón, dale, recibelo, deja que el ente sane tu interior, mientras tú te gozas escuchándonos, descende el fuego y te edifica con esta canción. Impresión, opción, pero en reggaetón, la familia del ministro de Zion, flow celestial y mucha letra, lo hacemos para Cristo en la inspiración. Impresión, opción, pero en reggaetón, la familia del ministro de Zion, flow celestial y mucha letra, lo hacemos para Cristo en la inspiración. Impresión, ingresamos acompañados del talento celestial, cinco frutillas, hoy cruzamos un gran espectacular, en su palabra me voy a respaldar, por enseñarle al mundo entero que vamos a predicar. Nectún, nuestro ritmo está prendido, reggaetamos del desierto, voz de corazón perdido, sabiendo que en el cielo se recuerda mi esperanza, y en el creador de todos yo, deposito mi confianza. La gloria prospera, mejor que la primera, nos fuimos contra el mundo escalando las barreras, no importa lo que se venga, no hay nada que nos detenga, y al que no le guste aquí le tengo un tenga. Con este corto en cielo se rompió el pelo, y por el poder de Dios tu alma hoy tiene consuelo, te recomiendo que mejor tomes consejos papi, te agarres de Cristo pa' que cojas vuelo. Impresión, unción, pero en reggaetón, la familia del ministro desde Zion, con un flow celestial y mucha letra, lo hacemos para Cristo en la inspiración. Impresión, unción, pero en reggaetón, la familia del ministro desde Zion, con un flow celestial y mucha letra, lo hacemos para Cristo en la inspiración. Esto es, agradeciendo al maestro, el del talento celestial, colaborando con Chip y con Jesus. Neptun, otro nivel musical, Sammy, Zion Studios, agradeciendo al maestro. Yo, agradeciendo al maestro. Gracias.